Preocupación existe entre los vecinos de la segunda etapa de la colonia satélite en San Pedro Sula, específicamente en la 12 avenida, ya que el pésimo estado de las calles, pues es preocupante, ya que según ellos han llegado al departamento de ingeniería de la municipalidad de San Pedro Sula con firmas de varios vecinos, pero estos no han sido escuchados, y a esto ya han pasado más de cuatro meses, así lo aducen algunos vecinos de este sector. No hemos tenido respuesta, llevamos 100 firmas de todos los vecinos, con mi vecina de acá, y no hemos podido tener respuesta, hablamos con los encargados de ahí de ingeniería municipal, nos dieron que nos iban a dar una respuesta después, pero no hemos tenido nada. ¿Para cuándo le daban a usted la respuesta? Nos daban la respuesta como para dentro de un mes, mes y medio, nos dijeron, y que estaban arreglando otras cosas, pero que iban a venir acá, pero no hemos tenido respuesta. Pero ya esto ha pasado más de cuatro meses y ustedes no han tenido respuesta. Y no hemos tenido respuesta, esto sigue igual. Ahí vienen unos carreteros a echar tierra y todo eso, pero lo mismo, vuelve a llover y se vuelve a hacer las pozas. Se inunda bastante y la pasada de uno cuesta, hay que subirse los pantalones arriba para pasar. Sí. En este temporal lluvioso ustedes se las tienen que ingeniar para poder salir. Exactamente, a los trabajos, los vehículos, se arruinan aquí las carreteras. Sí, tienen que hacer malabares, podemos ver estos carros cómo están haciendo para poder transitar esta calle. Sí, hay que poner también piedras para poder pasar las calles y toda esta agua afecta también a la primera etapa, porque también allá se llena. Pues sí, porque nosotros aquí cuando queremos cruzar la calle no podemos, porque ahorita que ha estado lloviendo, nos ha costado pasar, se llena. Bueno, el tráfico también. El tráfico, todo, todo. Se congestiona por este grave problema, porque aquí no hay nada que rescatar. Aquí son grandes pozas de agua que hay. Cuando está lloviendo, son trampas mortales. Se llena bastante aquí, uno no puede pasar, bueno, bastante mal. Así mismo, los conductores que transitan dicha calle, que es una calle de alivio, pues están preocupados, porque casi a diario están llegando a los talleres de mecánica a poder reparar sus vehículos, ya que el pésimo estado en que estas calles se encuentran, pues les están destruyendo poco a poco la dirección de su vehículo. Ya no aguantamos este problema de esta calle, nunca la arreglan, es un problema, mire cómo está toda, ya no se puede pasar, las puntas, las flechas, todas las llantas, pelotas, no, pues, demasiado, los han olvidado acá. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué le hace a las autoridades? Pues que lo reparen esta calle, que es la única que ha quedado aquí en la satélite, la más fea, que nos ayude el alcalde o las autoridades competentes. No, pues, que traten de rellenar todos los hoyos, porque ya realmente no se puede pasar ahí, los carros, cada rato hay que cambiarle las fricciones, los, perdón, los resortes y todo eso. ¿Toda la dirección hay que estarle cambiando? Todas las direcciones, correcto. ¿No hay nada que rescatar en esta calle? No, aquí no hay nada, 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 horrible todo esto acá. Pues, mire, tenemos un grave problema, aquí es una colonia bien bonita, pero mire cómo tenemos ahí, esa parte siempre afecta y lo malo de esta colonia es que no tiene el desagüe, es la única colonia que no tiene desagüe y por eso tenemos el problema. Sí, los carros a uno no le duran, ahí está cada rato en el taller porque se golpean tanto las hojas como también las llantas, ¿verdad? Y entonces estamos bastante, ¿verdad? Necesitando que las calles sean reparadas, ¿verdad? Porque hay mucho vehículo, una calle muy transitada, ¿verdad? Y entonces es necesario que se repare, ¿verdad? El informe es de Dennis Mengíbar, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 es primero.